Buenas cenéferas y cenéferos, hoy os voy a hacer la crítica de la película Ant-Man con Paul Root, Evangeline Lilly y Michael Douglas. Una película espectacular, con un guión completo, porque lo tiene todo, tiene acción, tiene drama, tiene comedia, tiene suspense, lo tiene todo. La dirección es excelente, el montaje genuino y único. La interpretación es impecable y maravillosa. La película te demuestra que no importa el tamaño, el héroe lo lleva dentro, no importa si eres grande o pequeño, puedes ser un héroe. Y que lo importante es la familia, y que siempre se lucha por la familia, por la supervivencia para que tu familia viva. Y que hay que mantenerse unido, la familia hay que estar unida. También te demuestra que a veces hay que ser más flexible, y no ser un poli cuadrado, que esto está bien, esto está mal. A veces, para hacer algo bueno hay que infringir la ley, y a veces hay ladrones que son buenos, y ayudan a la gente buena con lo único que saben hacer. O sea, de lo que saben, de todo malo hay algo bueno. O sea, todo malo tiene una parte buena, solo hay que saberlo ver. También te demuestra que hay que asumir que la gente puede cambiar. No tenéis que ser un poli cerrado de mente, que si el tío es un expresillario, va a ser un expresillario toda su vida. Puede ser que la caiga una, dos o tres veces, pero una cuarta creo que no. Y la va, a lo mejor puede parecer que está haciendo algo malo, pero lo hace algo bueno. Tienes que poner de tu parte. Ah, el sonido. Cuando Scott se pone el casco, y Hank le habla, parece que ha sacado un videojuego. Y mola. Bueno, hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos. I started a jog, which started the whole world crying. Gracias por ver el video.